Kiyotaka Yanokouji no solo es el resultado exitoso de la habitación blanca, sino que también es quien más esforzó y continúa esforzándose. Por eso en este video, hablaremos de la adicción que tiene Kiyotaka por superarse a sí mismo, y sobre cómo nosotros podemos volver la superación personal, en una adicción. Así que analicemos a Kiyotaka en este aspecto. Si hay algo que no podemos dejar a un lado, es esa habilidad de nacimiento que tiene Kiyotaka, la cual consiste en recordarlo todo. Pero como siempre digo, tener una habilidad única no significa que tendrás éxito en la vida. Porque la genética que no se trabaja es una genética común y corriente. En ese sentido Kiyotaka es alguien que se esfuerza en todo momento, no le teme al trabajo duro, llegando a mostrarnos una faceta que casi nos hace pensar que en realidad no se esfuerza. Pero lo cierto es que Kiyotaka tiene fuerza de voluntad, y en la habitación blanca aprendió sobre cómo entrenar a su cerebro, para producir resultados. Pero no entraré en datos confusos, simplemente te ofreceré pautas que puedes considerar y aplicar a tu vida para volverte adicto a la superación personal. Y recuerda que quien te habla es un profesional de la salud mental, y consideraré todo desde un enfoque general y realista. Así que empecemos entendiendo que es una adicción. Y para esto te contaré de primera mano que todos tenemos una adicción, o varias adicciones en realidad, el problema radica en si esta adicción que posees te está fortaleciendo como persona, o si acaso esta adicción está nublando tu realidad. Para ponerlo en términos simples, cuando trabaja un proceso terapéutico sobre una adicción a sustancias, o una adicción al trabajo, es claro que una de estas podría ser más perjudicial que la otra, pero en las dos vives aislado de la realidad, donde tu cerebro tiene una ganancia secundaria. Por citar dos ejemplos. Siendo el placer o la tensión en el caso de adicciones a sustancias. Y en el caso de la adicción al trabajo podría ser el reconocimiento de otros, y una falsa autoestima. Dicho esto primero tienes que localizar tu adicción, y lo que te aísla de la realidad, de tu felicidad y de tus metas. Por ejemplo, si eres una persona adicta al ejercicio físico y consigues atención del sexo opuesto. O si eres alguien adicto a su ex y no la dejas en paz porque al final terminas recibiendo atención. Sea cual sea el caso de tu adicción personal. Una vez que la identifiques, debes entender que ganas, y luego trasladar esa adicción a algo más productivo, en este caso, a una adicción a la superación personal. Pero antes, debo decirte que volverte adicto a la superación personal no significa que de pronto te encierres únicamente en este mundo. Sea adicto a esto, sin aislarte del mundo ni de tu realidad, y que sea algo que sume, y no la totalidad de tus acciones. Como lo he dicho en otros videos, Kiyotaka no solo produce resultados, dado que él busca un equilibrio entre esto y sus intereses personales, de entretenimiento, de afecto, e incluso lo hemos visto sonreír frente a Jorikita. Espero se entienda la idea. Entonces en este punto debes identificar tu adicción actual, entenderla, y transformarla a una adicción de superación personal. Esa es tu primera tarea. Así que ahora abordaré temas que te conducirán a ser adicto a la superación personal. Empecemos con uno de los más problemáticos. Con facilidad se puede ver niños usando celulares, y no precisamente para fines educativos, sino de distracción. Esto lo puedes ver como una adicción, y como dije antes, una adicción que traiga consecuencias negativas no te permite vivir la realidad. Y aunque es de los grandes problemas para las generaciones actuales, también lo es para generaciones que están desde el auge de la tecnología en adelante, y con esto puedo decir que toda persona mayor a 15 años, está en riesgo de caer en esta adicción a las redes sociales y estropear su vida. Al final de cuentas, la adicción a las redes sociales se debe a la exposición a contenido que estimula nuestros sentidos, y que nos brindan dopamina instantánea. Con esto no quiero decir que las redes sociales sean malas, porque al final de cuentas lo que puede ser malo o bueno es el propósito del por qué las usas. Y si hay algo tan adictivo como las redes sociales en el mundo virtual, son los videojuegos, que al igual que el anterior te hacen perder horas a la semana. Pero si debo rescatar algo, existen ciertos videojuegos que estimulan a nuestro cerebro, pero un exceso de ellos solo atrofia y destruye nuestra identidad. Así que siempre hay que recordar que los celulares, y cualquier dispositivo electrónico, deben ser usados lo menos posible. La única excepción es si los usas para aprender un conocimiento o habilidad, no sientas pena, porque incluso bien usados podrían generarte dinero, y amistades valiosas. Y si buscas algo que estimule tus sentidos, tener dopamina para sentirte bien de forma continua en el tiempo, y a la vez vivir la superación personal, déjame decirte que no hay mejores actividades que cumplir con tus obligaciones, tener una alimentación sana, hacer deporte, aprender algo, y dormir bien. Podrías agregar la actividad que prefieras, porque lo importante es que vivas logros, y cuando acumules varios de estos, comenzarás a sentirte bien de forma natural. Tu cerebro ya no va a querer redes sociales o videojuegos, va a querer productividad y resultados. Cuando no estás acostumbrado a dejar una adicción por otra mejor, la parte que suele costar más es ver los resultados. Por ejemplo dejar la adicción de ir a jugar fútbol todas las noches por la adicción a cuidar una relación de pareja, o mantener calificaciones de estudios sobresalientes, por citar de ejemplo, es difícil ver y sentir esa gratificación. En el fútbol podrás tener el festejo al final del juego o quizás baste con la alegría que compartes con los demás, pero tanto en cuidar la relación de pareja o mantener unas calificaciones de estudios sobresalientes, no te hará esa gratificación en ese momento, quizás debas esperar días, semanas, o meses, para darte cuenta que la gratificación del logro personal es mayor que la gratificación del logro social. Y para esas personas que justamente les cuesta ser constantes, necesitan herramientas de apoyo. Lo más práctico, y dando un buen uso, es utilizar el calendario de Google para organizar actividades, alarmas que te recuerden horarios de algún hábito o actividad que debes realizar, o incluso alguna aplicación que sirva de blog de notas, para enlistar las cosas que debes hacer durante el día. Y si eres de esas personas, que tan pronto agarra el celular se distrae por las notificaciones, y no puede poner en práctica lo anterior que dije, lo mejor será que adquieras una agenda o cuaderno pequeño, y un bolígrafo. Deberás acostumbrarte a llevar estas dos herramientas a todo lugar. Si tienes un deber que cumplir, algo que hacer, o lo que sea, debes anotarlo, incluso aquello que pienses que no lo olvidarás debes anotarlo. Así mantendrás un orden, y la gratificación llegará cuando taches cada actividad cumplida. Además de que este hábito ordenará tu vida y te entrenará en esta habilidad. Y de antemano ya sé lo que pasará, pondrás en práctica algo que te he dicho y luego lo dejarás de hacer. Y déjame decirte que esto se espera en realidad, porque se intenta instaurar un nuevo hábito en tu vida. El gran desafío es que tienes que volver a ponerlo en práctica apenas te des cuenta que lo has dejado de hacer, y para esto necesitarás algo más que motivación, y esto es fuerza de voluntad. Si en este punto has comprendido las ideas que te comenté, debemos agregar algo extra para que te vuelvas adicto a la superación personal. Y es que no cabe la idea de alguien productivo y funcional en la vida, cuando tiene un cuarto desorganizado cada día, malas relaciones dentro de la familia, o desperdicia su tiempo en cosas que no debería. Por mucho dinero o logros que consigas, un día querrás tirar toda la basura. Así que deberías regalarte pequeñas dosis de dopamina todos los días. Por ejemplo al hacer tu cama luego de despertar y levantarte, al beber agua durante el día mejorando tu salud física y estado anímico, al cumplir con temas de autocuidado como tomar una ducha, o al cumplir la actividad que tienes planificada, o lo que tú quieras. Pero al final del día, estas pequeñas acciones te motivarán, y se volverán una bola de nieve que crecerá cada día, porque debes aprender algo, y es el dinero, el amor, y los logros se consiguen de a poco. Si consigues lo anterior sin preocuparte de las cosas pequeñas de tu vida como las actividades diarias, un día no entenderás por qué comienza a ir todo mal y se esfumará. Quizás está de más decirlo, pero si por tu cuenta no puedes motivarte, deberías considerar ir donde un profesional de la salud mental. Así conseguirás todo con menos esfuerzo y en el menor tiempo posible, y motivarse a uno mismo es algo realmente complicado. Así que saliéndome un poco del tema, por muchas historias o videos motivacionales que consumas, nada cambiará, porque los cambios empiezan desde las cosas pequeñas, y después se refuerzan con conocimiento, y no al revés. Algo crucial para mantenernos activos, es saber cuándo parar. Porque descansar es la base misma de la actividad. Si no te tomas un tiempo para descansar durante una jornada de estudio, solo habrás sobrecalentado tu cerebro y nada te quedará. Al igual que estudiar durante la madrugada que tiene el mismo efecto, sabes que estudiaste mucho, pero casi nada se te ha quedado, y eso es porque justamente malgastas el tiempo de descanso. Y descansar no significa dormir. Al menos no durante el día, donde puedes descansar tomando un respiro al salir a caminar, o al ir por algo de agua para beber, o de pronto cerrando los ojos y dejando que la mente piense en algo o se quede en blanco. No importa lo que hagas pero no debes sobrecalentar tu cerebro, ni a los músculos de tu cuerpo. Si estás corto de tiempo, contempla organizarte mejor o incluso fracasar. Pero debes descansar. Sacrificarte por una sola actividad a veces conlleva un daño mayor, por eso debes tomar tu criterio, y elegir tus acciones que te permitan estar bien. Si bien antes dije que como opción está el fracaso, esto solo se debe hacer si realmente ese fracaso te conlleva a algo mejor, por ejemplo, fracasar en el examen de matemáticas donde te puedes reponer, para tener más tiempo o más descanso para prepararte para el examen de inglés donde te va fatal. Porque fracasar sin producir algo productivo al final del día, es de tontos. Y sobre el hecho de descansar escuchando música, navegando en redes sociales, comiendo algo, déjame decirte que eso no es descanso. Descansar es hacer que tu cuerpo y mente no tenga motivos para activarse ni estimularse, y que más bien se relajen. Como ya decía al inicio, identificar algo en ti te permite realizar un cambio o ajuste, sea una adicción a algo o un comportamiento que ocasionalmente haces. En el caso de Kiyotaka Yanokouji, él se dio cuenta de que carecía de entendimiento práctico sobre las emociones, así que esto lo motivó a involucrarse en actividades que estimulen esto en él, y no lo vio como una debilidad como tal. Si eres una persona que pasa por dificultades económicas, tu debilidad será la carencia de dinero. Entonces debes motivarte con cada moneda que consigas para hacer crecer tu dinero con estrategias de inversión. Alivianar esto hará que cada vez te motives más. Y por el contrario, si eres alguien que tiene dinero, pero no quieres ser conocido por tener facilidades económicas sino por algo más, tu debilidad será la ausencia de conocimientos, por lo que podrías enfocarte en volverte un profesional de algún tema en específico, y obtendrás reconocimiento y estatus frente a otros. Y al igual que con el ejemplo anterior, te motivarás. Pero debes recordar que una vez logres una superación personal y obtengas el logro o la meta que perseguiste, para no decaer en motivación, debes encontrar otra causa de tu debilidad, y nuevamente dirigirte a cumplir un logro para fortalecerte. Por lo que debes entender que la superación personal, o mejor dicho, volverte adicto a la superación personal, significa que constantemente estarás superándote a ti mismo. No es un proceso lineal, así que habrá momentos donde quieras tirar la toalla, y dependerá de ti el retomar el camino. Pero aunque resulte un poco pesado, es necesario que lo repita, volverte adicto a la superación personal no debe distanciarte de la realidad, también permítete equivocarte, pasar malos ratos, tener pareja, realizar cosas altruistas, estudiar algo que te apasione, o lo que sea, pero no dirijas todas tus actividades a producir o mejorar, también permítete vivir, incluso Kiyotaka lo hace en sus interacciones sin desatender sus objetivos. Y me gustaría dejar hasta este punto este video, si te gustó no olvides dejar tu like. Para más contenido como este, no olvides suscribirte. Espero que pongas en práctica algo de lo mucho que mencioné. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.